Cigarette, suelta, rosé, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar Pa' dónde vas, de tanto no te vas a acabar De la realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta Cigarette, suelta, rosé, vuelta Rotate, vuelta, rota, rota, vuelta Cigarette, suelta, rosé, vuelta Suelta, rosé, vuelta Rotate, rota, rota, vuelta Cigarette, suelta, rosé, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar Pa' dónde vas, de tanto no te vas a acabar De la realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rota, vuelta Cigarette, suelta, rosé, vuelta Rotate, vuelta, rota, rota, vuelta Cigarette, suelta, rosé, vuelta Rotate, vuelta, rota, vuelta Cigarette, suelta, rota, vuelta Everybody, 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 everybody All you have born in the day So people give us what to wear Make you celebrate yourself Then you know they die Niigba, Timote, she share Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuarette, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuarette, suelta Rotate, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar Pa' donde vas De tanto no te vas a acabar La realidad Que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuarette, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuarette, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuarette, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuarette, suelta Rotate, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar, dale ya, pega a la pared Dale, bring it back, eh, no vamos a parar Pa' donde vas De tanto no te vas a acabar La realidad Que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuarette, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figuarette, suelta Figuarette, suelta Rotate, vuelta Chuyente, suelta Chuyente, suelta Chuyente Chuyente